Hola, chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Les saluda su Miss Pamela. El día de hoy estamos viernes 20 de agosto del 2021. Vamos a empezar nuestra clase. Vamos a empezar trabajando el área de personal social. En este mes de agosto, un mes hermoso, se celebra algo muy importante. ¿Qué será? Ah, Santa Rosa de Lima. Sí, el 30 de agosto. Pero también se celebra otra cosa muy importante. A ver. Muy bien, la fiesta de nuestra provincia de Cañete, ¿no? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a conocer acerca de la provincia de Cañete. ¿Me acompañas? Cañete, cunicapital del arte negro nacional. Sí, pues, aquí en Cañete se baila el rico festejo. Ah, yo me siento orgullosa de ser cañetana. ¿Y tú? ¿Ahora me acompañas a cantar este himno tan hermoso que es de nuestra provincia de Cañete? ¿Sí? Vamos, chicos. Cañete, cunicapital del arte negro nacional. Sí, pues, aquí en Cañete se baila el rico festejo. Cañete, cunicapital del arte negro nacional. Sí, pues, aquí en Cañete se baila el rico festejo. Cañete, cunicapital del arte negro nacional. Sí, pues, aquí en Cañete se baila el rico festejo. Cañete, cunicapital del arte negro nacional. Sí, pues, aquí en Cañete se baila el rico festejo. Cañete, cunicapital del arte negro nacional. Sí, pues, aquí en Cañete se baila el rico festejo. Cañete, cunicapital del arte negro nacional. Sí, pues, aquí en Cañete se baila el rico festejo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!